lo que estás viendo al fondo son los edificios de la zona bancaria de panamá esos famosos edificios que cada vez que hay transmisiones desde este país se ven en distintos lugares del mundo a través de la tele por supuesto mira te digo la verdad debe haber 400 metros desde esa zona muy linda realmente muy linda del primer mundo a este lugar en que estamos ahora 400 metros lo que vas a ver es cómo vive la mayoría de la gente de panamá no lo que se ve en la tele habitualmente y ni contarte si te vas un poco más lejos si te vas por ejemplo a la ciudad de colón en la zona donde está la parte vieja del canal de panamá allí la gente vive como si fuese la vida la vida 31 como si toda toda la ciudad fuese la vida 31 así vive la gente en colón pero mira de eso que estás viendo ahí de los grandes edificios a esto en 400 metros de la realidad real la realidad que no te muestra a nadie de este panamá que se ha convertido en ejemplo para algunos en el que grandes empresas y gente multimillonarias políticos de distintos países del mundo hacen sus negocios y la gente vive así y come aquí en estos lugares preparando la comida hola cómo están estamos para argentina qué carne es esa qué carne es bueno acá están preparando la comida porque estamos sobre el mediodía en panamá la gente que se hace una pausa para comer que van a comer hoy como están para argentina estamos que van a comer frituras patacones para carne y trabajan por aquí cerca si el hospital nacional en el hospital cuánto van a una persona que trabajan aquí en panamá alrededor de 800 dólares 800 en un hospital y si alcanza el dinero de la parte administrativa ok y alcanza bien el dinero cuesta la vida está cara bueno y tú también en donde trabajas en el hospital también bueno pero por lo que estuve viendo la gente gana entre 500 y 600 dólares o sea ustedes ganan bastante bien 500 600 dólares gracias muy amable bueno estamos con los panameños estamos recorriendo con ciberperiodismo esto para que veas la realidad de la gente se vive prácticamente como en nuestro país aquí está estamos viendo esto es panamá el panamá de todos los días el panamá que no se ve en la tele y allá al fondo en aquellos edificios allí están las grandes empresas los que hacen negocios con la pobreza en todo el mundo allí están los bancos multimillonarios la gente que hace negocios con la pobreza en todo el mundo en los edificios allí al fondo y el sacrificio el laburo el trabajo de la gente lo ves acá mira en ciberperiodismo así gran parte de latinoamérica viviendo de esta manera y te repito allá panamá papers y acá panameños trabajando panameños que le ponen el lomo a su país esto es ciber periodismo volvemos desde panamá en cualquier momento es ciberio con la sardina hierro acabe guayום ahora no 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 no